Fiarí fuerte coje, te mirá mi lejita, Fiarí fuerte coje Desde aquí ya me le ven a Fiaré, cuando te gozan Desde aquí ya me le ven a Fiaré, cuando te gozan Desde aquí ya me le ven a Fiaré Fiarí fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiarí fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiarí fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Desde aquí ya me le ven a Fiaré, cuando te gozan Desde aquí ya me le ven a Fiaré, cuando te gozan Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Fiaré fuerte coje, te mirá mi le ven a Fiaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.